Los opositores de Muammar Gaddafi han aprovechado los bombardeos aliados para asumir el control en ciertos puntos del país. Hoy volvieron a Ras Lanouf, el principal centro de refinación petrolera de Libia. Carolina Marín. María Cristina, la situación no es muy diferente en Siria, pues su régimen se defiende con la misma fiereza que Gaddafi. Y ya se empiezan a contar los muertos de su revolución pacífica. La campaña militar de los aliados contra el régimen de Muammar Gaddafi fue asumida hoy por la OTAN, que aseguró que de ser necesario, incluirá operaciones terrestres para proteger a la población civil de los ataques del ejército libio. Estados Unidos, por su parte, dejó claro al entregar el mando de la operación Odisea del Amanecer, que buscará la salida pacífica de Gaddafi del poder. Entras tanto, en Trípoli se presentaron nuevos enfrentamientos entre el ejército libio y los rebeldes, que poco a poco han retomado el control de varias zonas de la ciudad. En Siria, la situación también es tensa. Cuatro ciudades permanecen bloqueadas por los manifestantes que piden la salida de su presidente. Las promesas del gobierno de reformar la Constitución para castigar la corrupción, darle beneficios a los ciudadanos y el anuncio de levantar el estado de emergencia, impuesto desde 1963, no ha funcionado. Las protestas son cada vez más violentas porque las fuerzas del régimen continúan disparando contra la multitud.